Regresa a la casita de madera y vuelve a darle la vida que ha perdido, las naves se han marchado Desunidos, también se marchitó la entrenadera, regresa a la casita de madera y vuelve a darle la vida que ha perdido, las naves se han marchado Desunidos, también se marchitó la entrenadera, el viento, el cielo, el sol ya no es lo mismo Y el aire que respiro no es igual, y aquel nuestro jardín ahora no existe, también se marchitó cuando partiste Por eso, por las cosas que están muertas, regresa a la casita de madera Las aves volverán cuando tú vuelvas, el viento, el cielo, el sol, todo te espera Por eso, por las cosas que están muertas, regresa a la casita de madera Las aves volverán cuando tú vuelvas, el viento, el cielo, el sol, todo te espera